Ni nada ni nadie ha querido impedir que por parte del Ayuntamiento de Cartagena se celebre el sábado 15 de mayo la decimotercera edición de la Noche de los Museos. Vamos a conmemorar así el Día Internacional de los Museos, que tiene lugar el 18 de mayo en todo el mundo y tiene lugar desde el año 1977. Es cierto también, y todos lo sabemos, que muchas ciudades europeas se unen a lo largo de los años a esta iniciativa que la promueve el Consejo de Europa y que, por supuesto, Cartagena tenía, como siempre, que sumarse a esta cita. En esta edición se está trabajando para poder ofrecer a los participantes, trabajadores y, sobre todo, a los artistas, espacios de cultura, pero en las mejores condiciones de seguridad, en los que se pueda disfrutar, en los que se pueda respetar siempre las medidas sanitarias actuales de cada momento y, por este motivo, hemos suprimido las actuaciones en la calle y limitando los aforos para poder cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias. Los espacios museísticos, los centros turísticos y las entidades de Cartagena van a tener horarios especiales de apertura, pero van a ofrecer al visitante nuestro rico patrimonio cultural, artístico, arqueológico y lo van a poder hacer durante todo el día del 15 de mayo hasta las 10 de la noche y situando a Cartagena una vez más como en el epicentro de la cultura de la región de Murcia. Todas las actividades presenciales, como pueden ser rutas, visitas, talleres infantiles y accesos a todos los espacios, van a ser con control de aforo, con inscripción previa y, sobre todo, cumpliendo, manteniendo, insisto, cumpliendo a rajatabla las medidas sanitarias que existen en este momento. Por ello, no podíamos tener este año mejor autor del cartel que el pintor Juan Miguel Sánchez Nieto. Destacamos de él su arte, pero a nadie se nos olvida, y más con la que está cayendo, con esta terrible crisis sanitaria que profesionalmente es neumólogo. El año pasado también confiasteis en mi capacidad o en mi inspiración para poder llevar adelante el cartel de la noche de los museos. Hice referencia a la incertidumbre y también a la esperanza de que se pudiera progresar y pudiéramos salir de aquella situación tan tremendamente compleja. Este año he querido hacer una referencia al esfuerzo, a la determinación, al esfuerzo de todos y a todos los profesionales de la concejalía que han apostado, que han seguido queriendo, ilusionándose, por hacer posible esta nueva edición de la noche de los museos. De forma que hay personas que están trabajando, que representan el esfuerzo colaborativo de todo el equipo del ayuntamiento y también hay una referencia a los museos. La torre del Palacio Aguirre representa a todos los museos de Cartagena que, con sus colecciones y con su talento, han hecho posible que la noche de los museos se haya convertido realmente en un icono único e irrenunciable de la ciudad de Cartagena y, como ha dicho la alcaldesa, también en un referente cultural para toda la comunidad autónoma. Parece imposible pintar estrellas en un atardecer en Cartagena, pintarlas en el cielo. Parece imposible organizar un evento público de estas características en una situación pandémica tan compleja y tan difícil, pero ha sido posible, como digo, gracias al esfuerzo colaborativo de todas y de todos.